Se ha hablado mucho del sexo de tu bebé, ¿es niño o es niña? Es una niña. ¡Es una niña, hombre! ¡Es una niña! A la primera, Manu, una niña, ¡qué suerte! ¡Qué suerte! Sí, la verdad es que sí, además me hizo... La verdad, cuando ya sabía que estaba embarazada, hay un momento en el que lo del niño a niña como que se te borra absolutamente de tu mente y sabes tantas cosas que pueden pasar que solamente quieres que venga bien. Que esté bien, que esté sano, que no pase nada. Pero ya cuando me dijeron que era una niña me hizo muchísima ilusión, la verdad. Mucho más divertida, sí. ¿Y el nombre lo habéis pensado ya? ¿Lo habéis decidido? Pues todavía no. Hemos decidido que ese tipo de conversaciones la vamos a tener más adelante. Tenemos nombres que nos gustan, pero estamos más esperando a que llegue un poco ese momento y también verle un poco esa carita y ver de qué tiene cara. Es verdad que hay gente que de repente le ve la cara y dice, es que tiene cara de José Luis, es que no puede tener el caso. No, pero es verdad, pero... Y me parece que es muy inteligente que no discutáis sobre el nombre porque yo he visto discusiones de pareja encendidas con el nombre... Yo tuve una. ¿Tú tuviste una? Yo tuve una con uno de los niños. Sí. De repente a Nuria le pareció que era una muy buena idea llamar al niño Uc. Uc. A ver, a mí, Malú, me gustan los nombres cortos. Sí, sí. Me parecía precioso. ¿De dónde sale ese nombre? El señor de los anillos. De una vez que se levantó de la cama y se dio con el meñique, con la pata asa, y dice Uc. Te digo una cosa, aún no descarto tener un cuarto y ponerle Uc. ¿Por qué Uc? A ver, ¿pero por qué Uc? Pues porque Uc es súper sonoro, es diferente, es Hugo. Yo creo que es Hugo en catalán. No lo sé. O por lo menos yo... No, no, no. Bueno, me dicen que no, pero da igual. A mí Uc, y si no me gustaba también, voy... Claro, con... Uc. Que seguro que el niño también tiene los ojos verdes. Con los ojos... Malú, si discutís por el nombre, no te preocupes, que eso pasa en las mejores familias. No, la verdad es que, ya te digo, la pequeña listita así que ya tenemos nuestra y eso ha sido fácil, hay que reconocer que nos entendemos bastante bien en ese sentido y no estamos teniendo mucha discusión. Yo creo que la discusión va a venir ya cuando llegue el momento, ¿no? Bueno, ¿cuál? Venga, ¿de qué tiene cara? Claro, claro. Ahí, pues eso, ya sabes, tienes que ganar tú. Es así, es así. Yo, hay que dejarle hablar y cuando se agote, tú dices, pues yo creo que no y vuelves a empezar. Y hay un momento que el que no tiene resistencia, pues se ha agonado. Ha ganado. Y en ese momento, si añades algún tipo de chantaje, tipo, ay, tengo dolor o algo así. Ah, claro, claro. Qué buena jugada. Claro, en este momento vamos a discutir, de verdad. Ahí, ahí, ahí dobla. Bueno, oye, ayer salió tu nuevo single llamado Tejiendo alas, que es una canción que le cantas a tu hija. Háblame un poco de ella porque dices que es una fotografía de tu alma. Sí, al final es un cachito de alma. Es un, es ese lugar en el que tú necesitas contarle a tu niña todo lo que sientes con ella adentro y el cómo ya le estás tejiendo sus alitas porque sabes que en cuanto ella esté aquí va a ser para empezar a volar y quería contárselo, ¿no? Y me acuerdo que según me iba expresando, según iba escribiendo, lloraba, lloraba como María Magdalena porque, porque para mí era importante también el decirle estoy aquí, o sea, que no tenga miedo, que no, que siempre voy a estar aquí, que al final eres su madre y que siempre voy a estar aquí, siempre voy a estar aquí para cuando esas alas fallen ponerle mis brazos debajo para agarrarla y que no tenga miedo ni cuando salga este mundo que ya voy a estar para protegerla, ¿no? Contarle todos esos sentimientos y que por muchos dragones que se vaya a encontrar por el camino se pueden vencer, ¿no? Y tenía mucha ilusión, muchísimas ganas, no era una canción con ningún tipo de pretensión ni vocal ni musical, la única, la única pretensión que tenía era la de hacerle un regalo a mi niña y sacar de mi alma el cómo me sentía con este cambio que estaba teniendo mi cuerpo y mi vida. Qué bonito. Qué chulbón. Vamos a... Vamos a poner aquí todos a llorar. A mí me... Un párrafo más y voy. Vamos a... Vamos a escuchar y ver un poquito. Claro, el videoclip son dibujos y la letra que se puede ver pero vamos a escucharla un poquito porque es una fotografía del alma de Malú. No tengas miedo estoy aquí Tejiendo alas para ti Falta poco para verte y escribir esta historia de amor lograrás reconocerme por el ritmo de mi corazón Tejiendo alas Tejiendo alas ¿Le has puesto la canción a la niña? ¿Te has puesto unos cascos en la barriguilla para que lo escuchara o algo? O sea, la he cantado con ella adentro Es verdad, la he cantado con ella adentro Claro, es que como ahora también tenemos los cascos que son inalámbricos te lo puedes meter en el ombligo y eso tiene todo el sur No, tío No te puedes meter el casco en el ombligo tu ombligo desaparece Ah, pues lo tiene ya Se va No ha dejado hueco Sale pa' afuera Sale pa' afuera Se desata el culo Claro Pues hay una cosa muy chula que la estoy investigando para hacer una una entrada un día pero voy a hacer un spoiler El primer sonido que oye un ser humano es el corazón de su madre y eso marca su vida entera ¿Sí? Marca su vida entera y cuando escucha cualquier ritmo parecido al corazón de su madre se tranquiliza y cualquier ritmo superior al ritmo del corazón de su madre se pone más ansioso Y sobre todo ya no voy a hacer esta entrada porque ya la estoy el spoiler es girante No pasa nada Pablo No pasa nada Sobre todo es muy importante que te la pongas todo lo pronto que puedas en la tripa porque al principio cuando salen pues están muy desorientados y volver a escuchar el corazón En la canción lo que le vengo a decir es lograr reconocerme por el ritmo de mi corazón porque al final es lo que has estado escuchando todo el rato en cuanto vengas aquí sabrás que soy yo por eso Pues hay una cosa con los corazones que es que tienen muchas neuronas Los bebés cuando se colocan ahí a dormir luego efectivamente el corazón les tranquiliza Se calman porque ese es el primer sonido que han escuchado y por lo visto los corazones se sincronizan que esto es una cosa ya lo cuento todo Los coros cuando cantan en un coro juntos los corazones de los que van más rápido empiezan a ir más lento y los de los que van más lento empiezan a ir más rápido y han hicieron un estudio y resulta que los corazones van sincronizados Hay una parte un poco menos romántica que es que si todos cantan a la vez y cogen aire a la vez es normal que el ritmo se vaya metiendo pero hay una parte no demostrada del todo que tiene que ver con que se sintonizan y es a través de la música O sea que Andy y Lucas van sincronizados en el corazón Seguramente Bueno Malú te queremos mucho gracias por estar un ratito con nosotros y te deseamos toda la felicidad del mundo a ti y a tu niña Muchísimas gracias un placer volver a veros y con muchas ganas abrazaros Gracias Un beso malo Gracias Qué guay Qué bonito es que te veo Que siempre dicen que sea una horita corta que sea una horita corta